De flauta, una flautilla, chiquitilla, vamos a quitar un piquillo, un poquillo más de pico porque es que a la cena no me gusta comer mucho para la cena, es un poquito, ¿no veis? Un poquito para la cena, va a ser un boquillete más flojo Ahí, el pan este es de gasolinera Vamos a echarle un poquillo de aceite que empape, ahí que empape aquí Ahí que empape, ¿cómo es? Pape Pape Ahora vamos a echar una chulitilla de ternera Descortamos este para que no se quede el bocadillo por aquí vacío Ahí Y ahí Y ahora la vamos a echar en medio Una tortilla De tres huevos Con huevos Con huevos Y aquí vamos a mojar la sopilla Las sospejas de aquí, de esto Y para dentro Pues vamos a ver si nos liamos A comer Y que empape Esto de la cena no está mal, ¿no? No me muero